Los resultados de mayor alcance científico, social, económico, medioambiental e innovativo alcanzados en el año 2019, devenidos en investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas, fueron premiados en la provincia de Granma. Destacados investigadores de la Universidad de Granma Ciencias Médicas, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, la Estación Experimental Agroforestal de Giza y otras entidades, fueron reconocidas por el impacto de sus estudios en los diferentes ámbitos. La ceremonia, celebrada en el Salón de Condecoraciones de la Plaza de la Patria de Bayamo, estuvo presidida por la ministra del SITMA, el Barrosa Pérez Montoya, y Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio. Granma resultó provincia destacada en el país al lograr implementar muchos de sus resultados en la vida cotidiana y en función del desarrollo sostenible. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.